Con un director talentoso, un elenco estelar y una premisa prometedora, uno pensaría que lo peor que podría ofrecer esta película sería el horrendo corte de cabello de Henry Cavill, pues uno no podría estar más equivocado. Matthew Bond se me hace una de las voces más creativas en el cine de acción actualmente, si no me crees ahí tienes a la franquicia de Kingsman, la cual nadie esperaba que fuera un éxito ni que tuviera tantos spin-offs y así, y aparte también se ganó al público gracias a una combinación de violencia extrema y de humor ácido, pues su nueva película Argyle no llega a sus niveles ni de violencia ni de humor y mucho menos de originalidad, porque al parecer a esta película le importa más el querer recordarte a muchas otras mejores películas de espías que encontrar una buena historia para su propia película. Bryce Dallas Howard interpreta a Ellie Conway, una famosa novelista conocida por su serie de libros titulados Argyle. El detalle es que las aventuras que escribe son más reales de lo que cree, por lo que durante un viaje en tren se encuentra con Aidan interpretado por Sam Rockwell, quien se presenta como un espía real buscando saber cómo sus libros parecen ser profecías que suceden en el mundo del espionaje, todo mientras intenta salvarla de un grupo de villanos que la busca con las mismas intenciones, solo un poco más malvadas, claro. Es esa dinámica entre Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell el que es el pilar de la película y lo más entretenido de la misma, porque es esta típica dinámica entre el experto y el novato, donde tienen que sobrevivir a incontables situaciones peligrosas, algo así como en ese tipo de películas como Romancing Stone o incluso National Treasure. Hablando de otras películas, piensa en cualquier película de espías y seguramente recordarás una de ellas en Argyle. No hay duda de que se ve que Vaughn y compañía disfrutan el rendir tributo a este tipo de películas, y quiero aclarar que no hay nada de malo con un buen homenaje, si no pregúntale a Quentin Tarantino. El problema es que estas referencias parecen más como simples imitaciones sin nada del ingenio, y que la película no logra hacer nada nuevo con ellas, parece que solo se van apilando una tras otra. Es como el pastel de sobras que Lois le daba a la familia cada fin de semana en Malcolm in the Middle, hay algunos trozos buenos, pero en conjunto se siente sin forma y sin sabor. Argyle es frustrante, ya que me gustó su primer acto que muestra una dirección creativa y dinámica de Matthew Bond, que hace un buen trabajo de mezclar el mundo de las novelas con el de la vida real, además de que las secuencias de acción cuentan con su estilo frenético, aunque a veces abuse un poco del uso de pantalla verde. Desafortunadamente ninguna escena destaca realmente, salvo por un par de escenas finales que, sin espolyarte nada, tienen que ver con humo de colores y con petróleo. Esas escenas me gustaron mucho por lo ridículas que son, de hecho, ojalá y la película se hubiera mantenido más de ese lado, que intentar como empezar de una manera convencional y ya después al final ya soltarte todo lo más extremo. Además, debo mencionar que la mayoría de las escenas de acción cuentan con una estructura repetitiva, te lo explico así. Ellie debe hacer algo loco, pero no puede. Aidan insiste y eventualmente pasa lo que tiene que pasar. Así vuelve a pasar una y otra vez. Se vuelve monótono rápidamente. Es frustrante porque tiene un buen inicio. Algunos de los chistes sí funcionan y tienen momentos que pueden ser divertidos, pero el guión. Madre mía, el guión es un desastre. ¿Cuántos clichés y giros de trama puedes meter en dos horas? ¿Hasta qué momento dices, ok, ya, ya estuvo bueno? Pues, en palabras del ilustre filósofo DJ Khaled, la película te arroja todos los plot twists habidos y por haber. No te puedo decir cuáles son sin spoilearte la película, pero en cuanto la veas, vas a saber muy bien a lo que me refiero. En fin, son tantos giros que me pusieron a prueba mi propia cordura. Lo peor es que ningún giro carga con un gramo de suspenso. Solo parecen ser sorpresas interminables que solo son eso, sorpresas, donde solo me dejaban confundido debido a que se iban volviendo cada vez más ilógicos. Sin mencionar que ninguno particularmente me voló la cabeza, ni siquiera el gran giro de la revelación de quién es el verdadero agente Argyle. Más bien si consideramos que cada uno de estos giros le añade como 20 minutos de duración, pues la película seguía y seguía y parecía no terminar, tanto así que hubo un momento en que yo ya decía, ay ya, por favor, ya que esto se acabe. Es decepcionante porque cuenta con un gran elenco, pero no sabe qué hacer con él. Bryce Dallas Howard es lo mejor de la película gracias a su encantadora interpretación de Ellie, mientras que Sam Rockwell hace un buen trabajo como siempre. Pero el guión no les da diálogos memorables y fuera de ellos dos, todos los demás personajes carecen de personalidad y son tan superficiales que hasta son aburridos. Ni los villanos son interesantes y eso que tienen a Heisenberg. Con decirte que los villanos son tan genéricos como el nombre de la organización criminal, la cual debo decir que, si ves la película, me hacen pensar que es la organización criminal más paciente de la historia del cine. Bueno, junta todo eso con los giros que te acabo de comentar y parecía que estaba viendo como el primer borrador de una película donde los ejecutivos se las pasaban mandándoles notas a los guionistas diciendo, oye, y estaría padre que metieras esto, ¿no? ¿Y qué tal esto? A lo mejor esto también funciona, ¿no? Y pues los guionistas en vez de ver toda esa lista y decidir qué es lo que se queda y lo que funciona y lo que no, pues dejaron todo esperando a ver qué funcionaba. Esto parece una película de Netflix, en el sentido de que puede haber un par de cosas rescatables, pero que seguramente la voy a olvidar en un par de días. No toma riesgos, carece de ambición y cuenta con una escena post-créditos que en teoría me tuvo que haber emocionado al final, pero ya estaba tan fastidiado que solo lo vi como otro elemento innecesario más en este pastel de sobras de mejores películas de espías. Argyle cuenta con una premisa interesante que recicla elementos de diferentes películas, con escenas de acción entretenidas y un gran par de protagonistas, pero para su mala suerte, esta aventura está llena de giros y sorpresas innecesariamente enredosas que nunca llegan a estar al nivel de las películas que quiero homenajear. Yo le doy dos estrellas. Podría seguir contándote lo mal que está esta película porque a la mitad cambia drásticamente y obviamente hay muchos más problemas que surgen a partir de ahí, pero eso ya sería entrar en terreno completamente de spoilers y yo prefiero que tú te des la oportunidad de verla por ti mismo, que formes tu criterio y me comentes aquí en los comentarios qué te pareció Argyle, si te gustó o no. Yo soy Brian y nos vemos en el cine.